Las veces que Daredevil ha vuelto a ver. Uno de los elementos más icónicos del lore de Daredevil es el hecho de que el hombre sin miedo no puede ver como normalmente lo hacemos, ya que es ciego. Aunque sabemos que Matt Murdock ve por medio de la ecolocalización y esa es su super habilidad, pero el video que les traigo hoy resulta interesante ya que repasaremos las veces que el demonio de Hell's Kitchen ha logrado ver a través de sus ojos. Cabe mencionar que tenemos varios personajes que han tomado el manto de Daredevil y no precisamente están ciegos, por ejemplo, las dos versiones 2099 del Vigilante sí pueden ver, por lo que debido a eso tienen que recurrir a tecnología para obtener habilidades como las de Matt Murdock. O Electra, que en recientes años fue quien tomó el manto de Daredevil, ya que Matt se encontraba en la cárcel, y ella no carecía del sentido de la vista. Pero ahora, pasando a las versiones de Matt Murdock, que sí lograron ver tenemos a Daredevil simbionte, que vimos durante los eventos de King in Black, donde fue poseído por Null, y durante el tiempo que estuvo unido con el simbionte, Matt logró recuperar el sentido de la vista. O en los cómics de Superior Iron Man, donde Tony le regresó la vista a Matt temporalmente con la ayuda del virus Extremis. Incluso Stark le ofreció curarlo de por vida, pero Murdock se negó ya que eso no era lo correcto. También en Un Guatif, Daredevil viaja al extranjero donde se opera los ojos para recuperar la vista. Al regresar a Nueva York, se convierte en el fiscal de distrito, le revela al mundo su identidad, y así se gana la confianza de los ciudadanos. Incluso en Secret Wars 2, Beyonder le regresa la vista a Matt como pago para que le enseñe de forma legal a controlar la tierra. Después de un par de días, Daredevil exige que lo regresen a ser ciego, ya que lo que le piden es incorrecto. Incluso aquí se da a entender que Matt Murdock le tiene miedo a las alturas. ¡Bye!